Hola que tal chicos en este video por acá les traigo 3 nuevas actualizaciones del launcher del sistema de MIUI Los enlaces de descarga estarán en la descripción y estarán organizadas desde la más reciente hasta la más antigüita Que no es tan antigüita sino que pues vienen ya en estas últimas semanas desde acá el 12 de abril hasta ahora que estamos ya a 20 de abril Por acá ya actualicé pero antes déjenme restablecer una copia de seguridad de mi pantalla de inicio o escritorio Así que me voy por acá siempre es muy importante realizar copias de seguridad en el caso de que nosotros necesitemos desinstalar actualizaciones del launcher Por X o por Y razón aquí quiero recuperar ya mi personalización de mi pantalla de inicio o escritorio y perfecto aquí vamos a esperar unos cuantos segundos a que cargue Este Xiaomi 2 Lite no es muy destacable en rendimiento y por eso a veces tiene ciertos trabones Ya por acá tengo implementada la nueva actualización como les mencioné enlace de descarga en la descripción Instalable en MIUI 13, MIUI 14 y HyperOS Global tanto versión global como versión china Recuerden estas actualizaciones son versiones chinas no son versiones globales pero no afecta en nada instalarla en el ecosistema global 4.39.14.8049 y las demás son versiones inferiores Así que si quieres probarlas las 3 te recomiendo instalar desde la que es más antigüita hasta esta que es más reciente Para que puedas ver si puedes notar diferencias, cambios porque sé que algunos de ustedes tienen ciertos problemas Con el launcher y la versión base que tienen instalada actualmente en el sistema Así que técnicamente vendría siendo esto, ya en nuestro grupo y canal de Telegram pues he compartido con ustedes algunas capturas de pantalla De mi Poco F3 ahora en la ROM china con HyperOS, versión china, la experiencia señores es completamente diferente Todo es mucho más fluido, más completo, mejores animaciones, más funciones Por ejemplo aquí mi pantalla de inicio con las aplicaciones que ya había descargado de la Play Store Pero evidentemente hay que saber configurar el dispositivo porque no viene con los servicios básicos de Google Por ejemplo aquí tengo la aplicación de temas y es la versión global, instalar la versión global, quitar la versión china No hay ningún tipo de problema, a diferencia de Xiaomi.evo que tiene muchas más restricciones Yo puedo actualizar manualmente mis aplicaciones del sistema con versiones globales o versiones chinas dependiendo Por acá la interfaz básica del sistema como pueden observar todo completo Lo único que no me funciona es esto de wallpaper y personalización porque instalé la versión global Y esto funciona con la versión china, en la ROM china así que es evidente que no funcione El idioma está en inglés, solamente está este disponible y el chino y el mandarín Y como pueden ver todo funcionando pues a la perfección Yo no tengo ningún tipo de problema con mis apps de terceros ni tampoco servicios de Google Y como pueden ver también lo que viene en la actualización es mucho más completo, está más vitaminada HyperOS, la ROM china que la ROM global Ya ustedes saben por las limitaciones que le meten al ecosistema global Aquí los servicios de interconectividad aplicados a la perfección también El mío es SmartCube, horas en pantalla Y señores, la caja de herramientas de video si permite apagar la pantalla para reproducir el audio en segundo plano Tanto en YouTube como en otras aplicaciones También tiene ciertos efectos como ecualizadores y mejoras de sonido y otras cosas más Y el Game Turbo pues tiene esta interfaz También permite apagar la pantalla para reproducir el juego en la aplicación en segundo plano Así que señores, en síntesis es mucho mejor que el ecosistema global La ROM china está súper bien, sin ningún tipo de problema Si tienes un equipo con compatibilidad con ROM china Pues puedes probar sin ningún tipo de problema Porque la verdad, la experiencia sería mucho mejor Así que señores, sin más falta de cargar este video Comenten su experiencia luego de actualizar en la sección de comentarios Y yo ya me despido, SolverGadget, un fuerte abrazo Y recuerden que nosotros nos estaremos viendo Pues ya ustedes saben en un próximo video